Yo soy Tania Aarón Le canto a la mujer de pelo blanco Que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto la canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu uno El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Esta canción es especialmente dedicada Con todo cariño Para mi mamá y mis abuelos Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios No, 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 no Gracias por ver el video